Hola, ¿qué tal? Soy Jacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy quiero elevar nuestra cultura gastronómica. Vamos a hacer un programa inspirado en el pisco. El pisco es la bebida bandera del Perú y hoy día vamos a celebrarlo, vamos a hablar un poco de él, vamos a conocerlo, vamos a entenderlo y vamos a hacer unos cocteles de la mano de un gran amigo mío, Santiago Barco Luna, productor de hielo, hoy por hoy. Pero yo lo conocí a Santiago como fotógrafo culinario, Santiago es un comunicador, un crack, yo siempre hablo de él como un gran gastrónomo, una persona que ha invertido mucho tiempo en culturizarse alrededor de la gastronomía en general. Hoy nos contará un poco de cómo llegó a ser estos hielos increíbles, el valor del hielo en los cocteles, y también conversaremos del pisco, su esencia, su historia, su tradición y por qué es tan importante para nosotros los peruanos. ¡Comenzamos! Para comenzar el programa del día de hoy hay que presentar a Santi. Santi, pasa a la cocina por favor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que la primera vez que invito a alguien al canal sea un gran amigo mío y que además es alguien que valore el conocimiento, que invierte tiempo en saber, y eso es algo que yo valoro mucho y es parte de nuestra amistad. Esto es algo que hacemos usualmente, conversar sobre productos de cosas que nos gustan. Y en este caso algo que nos encanta, que es el pisco. Cuéntanos del pisco. Muchas gracias. Bueno, pues para los que no me conocen, yo me llamo Santiago y he trabajado mucho tiempo como fotógrafo y televista astronómico. Y es a raíz de eso que descubrió el pisco. Tuve la suerte de trabajar en un proyecto durante tres años, viajando por las diferentes partes de la energía de origen, que vas de Lima a Tacna, o como ya como prefieres de Tacna hasta Lima. Perfecto. Viendo qué tipos de viñedos hay, qué es el pisco, ¿no? Y creo que son un poco los peruanos que realmente sabemos qué es el pisco y es lo que todos deberíamos saber. Es algo que nos enorgullece, ¿no? Y usualmente el orgullo debería ir relacionado al conocimiento. Claro. Eso es lo que queremos hacer hoy día, dar un poquito de conocimiento alrededor del pisco. ¿Qué es el pisco? El pisco es... ¿Por qué es único el pisco? Porque es un destilado simple, artesanal. Es un... Usamos, se usa un alambique como este de acá, o una falca, que es una columna de destilación. Y es un destilado de mosto de uva fermentado. Y... ¿Qué es lo importante de nuestra destilación? Por ejemplo, es una destilación continua, que significa que no le agregamos agua. Claro. Es una destilación simple en la que extraes la cabeza, que tienen los alcoholes que son malos para la salud, tiene... Se limpia el alambique por dentro y se le extrae la cola. Entonces, es un producto lo que tú le quitas la cabeza y la cola, solo te quedas con el cuerpo o con el corazón. Básicamente, quitando los alcoholes muy potentes al comienzo y el alcohol que ya empieza a entrar con más agua después de la destilación, quedándonos solamente con el cuerpo, que es la belleza de este producto caro. La verdad, ¿cuántos kilos de uva se utilizan para hacer una botella de 750 mililitros? Para hacer una botella de 750 o de 500, no sé seguro si de 750 o de 500, pero... Alrededor de... Entre 12 y 11 kilos de uva. 12 y 11 kilos de uva, es un montón para hacer una botella, ¿no? Es un producto de lujo, en verdad. Es un producto artesanal, súper cuidado, que nos enorgullece y que lo utilizamos en coctelería también. Y hoy día vamos a hacer eso. Hoy día vamos a hacer tres cocteles a partir de pisco, ¿no? Vamos a hacer un pisco sour. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer un capitán y un chilicano. Y un chilicano, ¿no? Que viene del boniorno. Ya les vamos a contar un poco de eso. Bueno, comenzamos con los hoteles. Antes de comenzar con nuestro pisco sour, les quiero enseñar cómo a mí me gusta tomar el pisco puro, ¿no? Acá tenemos un par de copitas de pisco clásica y vamos a tomar un mosto verde. Bueno, este es un torontel mosto verde. ¿Sabes qué es un mosto verde, Yacu? Por supuesto, Santiago. Cuéntame un poquito qué es el mosto verde. Dentro de lo exquisito que es el pisco, hay una variante del pisco que es el mosto verde donde se corta el proceso de fermentación antes de que las bacterias se coman todo el azúcar y a la hora de destilarlo tienes un alcohol de mucha mejor calidad. Es una belleza, es una joya. Es una joya. Dentro del mundo del pisco que ya es una belleza, el mosto verde es una joya específicamente, claro. Entonces, para tomar un pisco puro, lo que yo siempre aconsejo es tener un vaso de agua con hielo, agua muy fría. ¿Y qué mejor si es hielo de hielería de espíritu? Entonces, bueno, hacemos ese hielo. Nosotros no escatimamos en la calidad del hielo, usamos agua purificada por osmosis inversa. Y son hielos transparentes. La osmosis inversa es el método de purificación más sofisticado y exacto y preciso del mundo. Creo que es uno de los pocos métodos que le pueden quitar los metales pesados al agua, que es el verdadero problema del agua de lima. Es verdad, es verdad. Bueno, quiero hacer un... Perdóname que te corte un segundito, pero la idea detrás de esto es enfriar el paladar. Nuestra boca debería estar a 36,5 o 37 grados. Y lo que estoy buscando es bajarle la temperatura a la boca para no sentir el alcohol del pisco, sino sentir solo la belleza del pisco, los aromas, la esencia del pisco. Entonces, lo que hacemos, te invito a Santi a tomar un poquito de agua fría, bajarle la temperatura a la boca. Y ahora, probar más los pisco. Salud. Buenazo, Luca. Es que de verdad no se siente el alcohol, porque le bajan la temperatura a la boca. Que le sienten solo las flores. Sienten las flores, súper aromático. Increíble. Buenazo. Ahora sí, vamos con el pisco sour. Dale, Santi, todo tu libro. Bueno, ¿qué es el pisco sour? El pisco sour, en verdad, yo les voy a contar que yo he sido un poco enemigo de los pisco sour de correcía. Yo creo que deberían estar prohibidos. De acuerdo, estoy de acuerdo. Porque si vamos a invitar lo más bonito y lo que queremos más, lo podemos regalarlo y hacerlo barato. Así es. Así es. Yo he tenido, yo fui un poco enemigo del pisco sour hasta que pude probar un buen pisco sour. Y dije, ok, ya entendí de qué se trata. El pisco sour es un cóctel suiéneris, ¿no? Usualmente la coctelería tiene, un cóctel tiene dos onzas a dos onzas y medias de destilado. En el caso del pisco sour, tiene tres. Y a veces, más todavía, ¿no? Y tiene limón y tiene azúcar. De hecho, el pisco sour, el sour original creo que es el whisky sour o el bourbon sour, pero con el pisco adquiere características especiales. Comenzamos con nuestro pisco sour y yo lo voy a asistir a Zambi en este proceso cóctelero. Qué honor. Bueno, el pisco sour es un cóctel batido y es una variación del whisky sour o el bourbon sour que adquiere características únicas cuando se hace con el pisco. Generalmente, un batido se mete todo en la coctelera, en el batidor y se bate. Lo que vamos a hacer ahora es un dry shake. O, ¿en español? Un batido en seco. Disfrutenme. Un batido en seco. Entonces, vamos a dejar el hielo por acá un rato en la parte de abajo. ¿Y por qué estás haciendo un batido en seco? ¿Es mejor? Técnicamente es mejor. La espuma, los ingredientes que amalgaman mejor. Perfecto. Entonces, ¿Pero estás haciendo un batido en seco? Vamos a dejarlo. Voy a dejar acá un rato en el hielo y acá voy a... Ah, entiendo. Bien, esa no la sabía. Como tú me comentaste, el pisco sour es un aperitivo único por la cantidad de alcohol que tiene. Entonces, ¿Vamos a ponerle? ¿Me pones así el quebranta, por favor? Por supuesto. ¿Quebranta? El pisco sour clásico es con quebranta. A mí, personalmente, me gusta ponerle dos onzas de quebranta y una onza de piscitalia para hacerlo un poco más complejo. Para darle más aroma, porque el pisco Italia es de los más aromáticos. Si no es el más. Exacto. Uno, dos. Pero esta vez estás haciendo un clásico. Entonces, de tres onzas de pisco. Igual les voy a dejar la receta por acá para que tengan muy clara la receta del pisco sour clásico. Y Santi, nos va a ir contando... Mira, te voy a contar un poco. Yo, durante mucho tiempo, he sido enemigo del pisco sour porque... ¿Por qué? Dios mío, ¿qué estás diciendo? Porque los probaba en eventos como... de cortesía. Ah, ya, ya. Y era una cosa... No sé si es la palabra correcta para usar acá, pero... No entendía por qué nos invitan esa cosa tan desagradable, tan... A mí me ha pasado en algunos restaurantes que te dan el pisco sour de cortesía porque tenemos uno de los cocteles... El coctel emblema de nosotros... No lo podemos agarrar. Tenemos que celebrarlo. Hemos puesto tres onzas de pisco y una onza de jará de goma que es diferente al simple syrup que se usa para la cumplería en general. El simple syrup es una parte de agua y una parte de azúcar. Un T-P-T, un tanto por tanto. Exacto. El jará de goma es una parte de agua por 1.8 partes de azúcar, lo cual lo hace más denso, más viscoso. Tenemos la goma, acá. Ya le sé, ya le sé. Le vamos a poner ahora el limón. Y... El limón sutil peruano, ¿no? Que es un limón del norte de Perú. Recién exprimido. No hay que... O sea, el limón tiene que exprimirse antes de hacer el pisco sour porque se va oxidando y puede convertir un pisco sour hermoso en algo triste y desagradable. La cáscara de limón también amarga bastante. Hay que exprimirlo justo como para un ceviche. Y clara de huevo. ¿La clara qué aportas a ti? La espuma y el cuerpo. Y el cuerpo, ¿no? Porque yo antes pensaba que solamente aportaba espuma. Pero realmente lo que aporta también es cuerpo. Le da una densidad al cóctel. Le da peso en la boca, ¿no? Y eso es atractivo. Vamos a hacer un dry shake. Entonces, cerramos. Lo más importante de todas las cosas que me han podido enseñar mis amigos bartenders, porque yo no soy bartender, yo soy un entusiasta en la coctelería. Pero lo más importante es, cuando hagas un batido, no pongas cara de idiota. Eso es muy importante. Entonces, voy a forzarme. Se extraña el sonidito de los hielos, ¿no? Esto es una cosa hermosa. Esto hace que la espuma es que que todos los insumos se amalgamen. Esto es como la salmuera. Esto es un plus, ¿no? Tú le puedes echar sal a un pedazo de carne, pero hacerlo así es como hacer una salmuera. Es un plus en el mundo de la coctelería. Generalmente se mete todo y se bate, pero estamos batiendo todo sin hielo y ahora le vamos a agarrar el hielo. Perfecto. Generalmente, cuando uno hace un batido, tú necesitas hielos que bajen la temperatura y hielos que aporten una dilución. Entonces, si son los hielos grandes, que bajen la temperatura y los hielos chicos que le van a aportar la dilución a este batido. Para que tengan unas gotitas de agua, ¿no? Suelte un poquito de agua y le bajen un poquito la potencia. El agua abre el alcohol, el destilado. Hace que se huela más complejo. En unas gotas de agua, en una gotita de pisco, pueden hacer que puedas sentir más cosas. Es como cuando en una copa de vino esperas unos minutos y se abre el vino a cuando recién acabas de servirlo después de haber sido descorchado y haber estado guardado por años en esa botella. El oxígeno. El oxígeno. ¿Perdón? ¿No te haré video también? No, no, está bien. Es la visual, por favor. Perfecto. Acá está tu vasoquero frío extremadamente enfriado. Las temperaturas son súper importantes. Como la temperatura no se ve, la gente no las toma en consideración, pero tú te imaginas lo desagradable que podría ser un ceviche tibio. Sí, es falazo. A menos que sea un ceviche caliente a propósito, ¿no? Pero si tú estás sirviendo un pescado crudo y te llega a la mesa a temperatura ambiente, me parece que eso está mal, ¿no? Igual es esto. La copa tiene que estar fría antes de servir el cóctel. Mira qué hermoso. Lindo. Me imagino, te veo sirviendo esto y suena una canción del Zambu Cabero en mi cabeza. Un cajón. Perfecto. Y le vamos a crear unas botas de hito. Perfecto. A ver. Ayer me tomaba un pisco sabor buenazo. Ayer hemos llegado a los 100.000 suscriptores y he tenido un almuerzo familiar. Gracias, Santi. No sé que tú nos sigues desde el comienzo. Y he tenido un almuerzo familiar y mi papá nos invitó a almorzar a la familia en un restaurante que nos gusta y pedimos pisco sabor a toda la mesa para celebrar y la verdad que estaba alucinante. Así que te han puesto la vallana. Genazo. Muy bueno. Y me gusta el bitter que estás utilizando porque una de las funciones del bitter en el pisco sabor es que no se sienta ningún tipo de dolor a huevo. Estamos poniendo una proteína basal en un cóctel y el bitter te da un aroma que no se percibe nada de huevo por ningún motivo. La gente se pregunta mucho qué son los bitters. Los bitter está buenazo. Está buenazo, en verdad, gente. Buenazo. Este es un bitter hecho, ¿no? Tal vez es un poquito más diluido de lo normal pero tiene mucho aroma. Los bitters son para la coctelería como la sal y la pimienta como para la astronomía. Le harían una cinta especial al final. Me parece perfecto. Y para el pisco le acuerda mucho. Buenazo, buenazo, me ha encantado. Buenazo. Ah, pisco sour en su casa. Hay una variación de pisco sour que a mí me gusta mucho más que es la del bar inglés que fue creo que el primer pisco sour que me me hizo entender por qué era un cóctel tan especial y es una proporción de cuatro partes de pisco pero una parte de limón y una parte de azúcar. Bueno, prueben eso también. Yo también lo he probado y es algo especial pero si ya habíamos dicho que el pisco sour es un cóctel sui generis porque tiene más aguardiente o destilado que otro cóctel que los cócteles usualmente tienen dos a dos y medio. El pisco sour tradicional tiene tres y Santi está hablando ahorita de ponerle cuatro onzas de pisco. Pero cuando un producto es de tanta calidad puedes hacer eso puedes tomarte esa licencia. Y el pisco sour hay que tomarlo con moderación el alcohol en general gente se toma con moderación el alcohol es algo que que nos une que nos ayuda a celebrar a la gente que le gusta tomar alcohol pero hay que hacerlo con conciencia con moderación inteligentemente y el pisco sour sinceramente es un cóctel que yo yo creo que deberían ser máximo dos si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando lo puedes hacer a través de YAPE si estás en Perú o siendo parte del grupo premium que hemos creado a través de una suscripción mensual pero tranquilos no es la única manera de colaborar dando like comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón ahora si continuamos con el video ya Santi ¿cuál es el siguiente cóctel que vamos a hacer? bueno el segundo cóctel que vamos a preparar es el Capitán que no solo es uno de mis cócteles favoritos sino creo que es un cóctel que te cuenta un poco lo que es el pisco y la evolución del pisco en la coctelería el Capitán la gente suele confundirlo con el Manhattan que es un cóctel clásico estadounidense que es un cóctel que le hace bourbon y vermouth de whisky ¿no? de whisky o whisky de maíz ¿no? exacto que son el Manhattan son dos partes de bourbon por una parte de vermouth y unas otras de dos de bourbon por una de vermouth la estructura del Capitán es diferente porque es un TPT es una parte de pisco pero una parte de vermouth entonces vamos a ponerle como es una copa grande digamos y es un equipo de grabación y todos queremos probarlo vamos a modificar la receta y vamos a hacerla dos onzas de pisco por dos onzas de vermouth roso porque estamos usando una copa un poquito más grande ¿no? para hacer este Capitán voy a usar un vermouth peruano increíble que ha salido al mercado hace tiempo hace poco tiempo que se llama Avelino ¿qué es el vermouth? el vermouth es un vino fortificado es un vino a la que se le agrega azúcar más alcohol y se le agrega en botánico para que lo haga más complejo ese vermouth me encanta perdóname que te corte pero ¿cuál es uno de esos botánicos clásicos que tiene? o sea aromáticos por así decirlo el laurel el laurel ese tiene el laurel muy marcado y por eso me gusta me gusta mucho y para ser un Capitán a mí el laurel me hace acordar a mi abuela tenía un árbol de laurel en su casa y la cocina de mi abuela sabe al laurel y vino blanco vale dale bueno Avelino entonces hemos enfriado esta copa previamente las estructuras son súper importantes y en un vaso mezclador que es este de aquí vamos a agregar gracias vamos a usar un piso de acholado ¿qué es el acholado? la gente no suele entender cree que es una cepa más pero el acholado es la mezcla de una perdón de dos o más cepas perfecto sí eso es tal cual vamos a ponerle hielo las temperaturas ¿cómo le llamas a esto? vaso mezclador vaso mezclador una de las técnicas de la coctelería es el el refrescado el refrescado hay cinco métodos cinco técnicas para hacer cocteles está refrescado que es lo que está haciendo Santi ahorita que lo van a ver refrescado batido que es lo que hemos hecho con el pisco sour y desde luego tenemos directo que es lo que vamos a hacer luego y ahí tenemos licuado y tenemos mixto que es juntar una de estas cuatro técnicas originalmente el capitán es un cóctel muy simple y en eso radica su belleza la belleza de lo simple perfecto entonces inicialmente el capitán que antes se llamaba 20 centavos luego evolucionó el capitán por los pintales que andaban en los andes ¿de dónde sacas toda esta información? pucha ¿cuál es tu fuente? me encanta el capitán y estuve investigando al respecto y descubrí que el papá de Pedro Miguel Esquiafino que es un gran cocinero un chef que yo admiro un gran cocinero peruano Pedro José Antonio Esquiafino es un investigador acerca del pisco he hecho varias publicaciones y una de ellas es el capitán y el manhattan de pisco es hermoso donde tienen una serie de datos que yo no sabía como que antes se llamaba 20 centavos y que tiene ciertas variaciones el capitán el capitán como dije es una parte de pisco con una parte de hermoso pero si tú en vez de ponerle partes iguales le pones dos onzas de pisco una más de pisco que se asemejaría al manhattan o al manhattan de pisco se llama comandante y si le pones dos onzas de vermouth y una onza de pisco se vuelve teniente claro es un poco más ineneable o sea es teniente capitán comandante bajamos la temperatura le vamos a un mezclador moviendo los hielos un poquito botamos el agua vamos a quitarle todo el agua necesario entonces vamos a agregar dos partes de pisco de pisco acholado exacto hemos decidido usar el acholado la gente no sabe que es el acholado el acholado es un cupash o un assemblage una mezcla de diferentes cepas pisqueras y vamos a usar este vermouth que me encanta que ha salido hace poco al mercado es un vermouth peruano que se llama abelino bueno que a mi lo que yo más identifico cuando he tratado de acatarlo es el laurel me encanta muy marcado y dos partes de vermouth rosso y vamos a darle uff como huele que aromático unas gotas de bitter listo perfecto vamos a mezclar un poquito vamos a refrescar la refrescada hace que baje la temperatura y le aportamos dilución de agua al cocktail cuánto tiempo hay que hacer estas vueltas yo siempre cuento esta vente en mi cabeza 20 segundos 20 segundos míos 20 segundos tuyos exacto perfecto 22 a 20 esta copa está fría las temperaturas son muy importantes esta copa está fría para que no pierda temperatura a la hora que lo cerrimos vamos a este hielo y cuál es el garnish tradicional de un capitán mira imitando o mirando un poco el Manhattan suele tener una cereza o una aceituna un margino una cereza esta la margino la da súper bien a mí personalmente me gusta más con una aceituna verde con pepa o con limón entonces cáscara de limón o raja piel de limón distingamos este de limón entre los cítricos y su jugo el jugo de los cítricos y la piel el citrón exacto la piel es la que tiene los aceites y hace que sea mucho más aromático los aceites esenciales aparte de ponerse cereza vamos a poner un poquito de de esa grasita exacto de esa naranja que tenemos acá que hemos encontrado y por favor y mira como se ve marcado como han caído las gotitas de grasa del aceite esencial y eso es algo súper interesante se acuerdan en el video de maridajes que hicimos que hablábamos que para evaluar una copa de vino lo primero es vista luego nariz luego boca en este caso tenemos la vista el garnish nos ayuda a la vista se ve lindo con el cheque con el marquino ahí adentro pero cuando acercamos este coctel a la boca inmediatamente salen todos los aromas a esa piel de naranja que es tan elegante tan aromático tan natural incluso el gusto sale de limón en verdad ¿quiere ponerle? probarlo si y tenemos un segundo buenazo es que es el garnish el garnish no solo es la decoración sino lo que le aporta la nariz a mi esto me trae muchos recuerdos de un bar al que solimos ir bastante con Santi que es Juanito Juanito es un bar clásico de arranco donde está el gran amado un chava amado guitarrista criollo que nos ha acompañado en cuantas noches de criollismo el primer capitán que yo probé en mi vida fue en el Juanito me gusta la cerveza pero ya estaba un poco cansado de ella entonces me dijeron oye pídete un capitán y cuando me lo observaron dije wow ¿qué es esto? mira yo conocí al capitán en la escuela de cocina antes de eso no había tenido acceso al capitán en mi familia no se tomaban capitán hoy por hoy me da gusto que mi familia conoce el capitán y disfruta del capitán porque es algo que a mí me gusta y yo he introducido en casa que acompaña es parte de la historia del disco de hecho el registro más antiguo sobre un capitán es en 1924 pero yo creo que desde 1859 que empezó a llegar el vermouth acá y con la cantidad de miligrantes italianos que había es un cóctel buenazo Santi ya está súper bueno este para mí es un cóctel para comenzar la noche o para antes del almuerzo también me parece buenazo muy bien Santi ya te felicito vamos con el siguiente cóctel el siguiente cóctel ¿cuál es? bueno el tercer cóctel que vamos a preparar que es el cóctel más fácil de preparar porque es un cóctel me parece interesante que con el disco habíamos abordado tres técnicas de la coctelería y esa tercera técnica ¿qué son? batido refrescado y ahora directo es que eso es algo que yo siempre hago en el canal cuando digo algo y después repito qué cosa es es como que el proceso de profesor vamos a enseñarles a la gente a hacer las cosas vamos a intentar hacer un chilicano correcto un chilicano bien hecho porque estamos también inundados por malos chilicanos entonces ¿cómo queremos promover un consumo correcto de esta bebida hermosa rendiendo el tributo y haciéndolo de la manera correcta entonces vamos a hacer un cóctel directo que es el chilcano con quebranta ¿no? con quebranta sí vamos a hacerlo con quebranta entonces vamos a ponerle hielo a este vaso ¿cuál es el origen del chilcano Santi? mira así como de capitán son cócteles que son tan viejos que creo que la gente que podría haberte contado y ya tenía el dato exacto y ya se murió entonces tenemos un poco de información al respecto que es que tiene mucho que ver con la admiración de italiano si se consumó yo en verdad yo pensé que el chilcano tenía un nombre previo que era el buongiorno lo veía como me acaba de contar que los chicanos venían ya tomando grapa y encontran el pisco que tenía alguna conexión con la grapa ¿no? porque tiene más que alguna ¿no? pero la gran diferencia ¿cuál es? perdón que te corte es que yo considero que el pisco es más noble porque se utiliza solamente el mosto se usa el mosto para hacer pisco mientras que en la grapa utilizas el residuo de haber hecho vino el hoyejo el hoyejo usas los hoyejos para hacer tu destilado y de ahí sale la grapa ¿no? que también puede tener madera y otras cosas más y no está mal pero es diferente es otra cosa eso es pisco es igual que la bebida de nuestros hermanos chilenos es otro producto con el pisco lo más importante ojo yo tengo esta botellita acá evidentemente no estamos diciendo las marcas ¿no? lo que estamos usando pero esto es una gaseosa blanca muy famosa todos saben de qué estoy hablando en Moquegua que es la siguiente provincia después de Tacna se toma un cóctel que se llama Moquegua Dry y mi papá toma mucho Moquegua Dry que es como si fuese chilcano pero en vez de ginger con gaseosa blanca también le pasa a ser ponemos el pisco que es lo más importante pero luego necesitamos el mixer en este caso vamos a usar un ginger ale que el ginger ale o el mixer esté helado es súper importante sobre todo si no hay gas como una tónica o como un ginger ale ¿por qué es importante que esté helado? porque queremos que las burbujas estén dentro del vaso y no se pierdan en la gráula que nos sirvimos o sea que si nos sirves con una ginger ale que está a temperatura ambiente la presión atmosférica de la temperatura a la hora que nos sirve hace que todas las burbujas se pierdan yo creo que las burbujas estén acá y quiero sentirlas en la boca entonces vamos a hacer un ginger ale muy suave pasito me he dado cuenta que no tenemos cuchillo en la tabla así que vamos a terminar usando mi navaja o sea muy bien que no querías y otro error que se comete muy a menudo es que le ponen jará de goma al chicano y eso es una aberración que no tiene nombre el chicano no llega jará de goma llega pisco ginger ale y una rodaja de limón no jugo de limón ya hemos explicado que el jugo de limón te aporta un perfil y la piel otro porque la piel tiene los aceites en este caso para hacer una pequeña variación y aportarle algo diferente al trago vamos a ponerle una rodaja de limón tahití acá te he dejado dos tipos de limón cuéntanos el limón nuestro limón es este que es el limón sutil que es único en el mundo es una herencia mora es lo que trajeron las moriscas las hijas de los moros nacidos en España que fueron las grandes primeras cocineras que llegaron a Perú y ellas trajeron los insumos que usaban para cocinar entre ellos el limón pero este limón es una combinación de un producto con una ubicación geográfica así es en los valles donde se empezó producir el limón hicieron que el limón adquiera características particulares y bueno es el sufrimiento de los cocineros cuando tenemos que hacer ceviche en otras partes del mundo porque el limón de otros lados no se parece al nuestro no tiene la suficiente fuerza por más que se llama sutil es bien potente si es una ironía ¿no? si bueno ya como esto es un cicano clásico es ginger ale pisco una rodaja de limón y nada más y un buen hielo súper más pescante buenazo un cóctel para de fiesta yo siento que es un cóctel de piscina de fiesta también es un cóctel para comer porque es mucho más largo te puede acompañar en una buena comida ¿tú qué piensas? aprendiendo un poco de la coctelería he entendido que eso se le llama un cóctel high energy que es como algo que puedes tomar si estás pintado moviéndose bailando eso claro en movimiento como un cóctel de fiesta de piscina algo así pero ya como quiero que tú me has contado una variación de chilcano en tacna no en moquegua yo siempre he dicho que tacna y moquegua son dos cocinas hermanas que son las dos cocinas más mediterráneas por así decirlo por los usos y costumbres en su gastronomía del Perú aceite de oliva panes ácidos masas madres en fin y en mi papá toma mucho moquegua dry que es como un chilcano pero en vez de ser con ginger ale es hecho con gaseosa blanca así que nada quería decirles este dato también también queda súper bien es más dulce por favor la ginger ale es un poquito más seca no es tan dulce como la gaseosa blanca genial gracias Santi por darme ese pequeño paréntesis para decir algo del sur del Perú ya bueno oye como que yo voy a hacer una segunda opción una variación del chicano voy a usar el que te gusta a ti es uno que yo tomo mucho cuando voy entonces en mi taller me te gusta prepararlo y a la gente le encanta antes de hacer esa variación yo te quiero decir una cosita le quiero decir una cosita a los televidentes si quieren saber un poco más hemos estado conversando y realmente Santiago tiene un hielo de muchísima calidad miren esto por favor es hielo totalmente transparente es un hielo de muchísima calidad por todo el método lo que se utiliza para hacer este hielo agua de calidad y un proceso técnico muy bueno pero que ustedes lo pueden hacer en casa si quieren poder hacer hielos de ese nivel de esa calidad que duran mucho más tiempo que se derriten en menos tiempo ponganlo en los comentarios vamos al taller de San y yo te enseño prometo hacer un video para que ustedes se atenden a hacer un video transparente y aprendan a cortarlo del tamaño de su vaso para poder servir un cóctel de calidad es un valor agregado espectacular es algo si un cóctel es bueno un cóctel con un buen hielo no solamente es más rico porque no altera el sabor del desbloque que estás tomando se diluye mucho más lento de manera que tienes un tiempo para tomar tu cóctel sin que se agüe y además en vista es hermoso es verdad es verdad vamos hielería espíritu ya dale bueno entonces he traído unos hielitos que hemos cortado hace un ratito voy a usar este pedazo de hielo un stick transparente y vamos a hacer un chicano clásico pero con una pequeña modificación que es vamos a usar dos onzas de pisco dos onzas de pisco es tal cual dos onzas de pisco completamos con ginger ale 60 mililitros más o menos te corto una rodajita de limón si corto una rodaja de limón ginger ale siempre helado para no romper la burbuja un gatazo es ese y lo que hace bueno vamos a poner una rodaja de limón es lo que hace le da la frescura al cóctel pero lo que yo hago cuando hago eventos en mi taller es le agrego un dash o sea un tercio de onza al chicano y hace que tenga un perfil totalmente diferente el licor de los cazadores yo entré al mundo de la gastronomía por la caza yo fui cazador fui pescador y este es el licor de los cazadores o sea un dash de Jager para aromatizar el Jager es un amaro dentro de la categoría el licor es un amaro y es una concentración de botánicos de especias que con la dilución correcta pueden abrir su sabor disfruto mucho el Jager a ver desde que conozco a Santi cada vez que pruebo algo cuando le doy de comer en casa o en donde sea en restaurantes donde sea desde que conozco a Santi es eso ¿no? si mi familia me cachetea y cierra los ojos y analiza y de verdad analiza es algo que yo valoro mucho está buenazo hermano está súper bueno gracias por invitarme y compartir eso contigo un placer Chalito un placer bueno gente espero que les haya gustado el programa del día de hoy si les gustó dale like eso nos ayuda un montón comparte y comenta y si quieres hacer una clase de hielos transparentes para que tengas hielos de calidad en tu casa ponlo en los comentarios vamos al taller de Santi y hacemos estos hielos increíbles Santi ¿algo más antes de terminar? bueno me encantaría decirles que la coctería es algo hermoso y que para mi tiene conocer compartir pero con conciencia la coctería es una celebración el pisco es una celebración no es un es verdad gente a disfrutar pero con moderación felices fiestas patrias nos vemos la próxima semana chau feliz 28 Santi gracias por venir gracias a día un saludo dice que Gracias por ver el video.